Ya, yo tengo una doblea de autoayuda para plastificar, más bien dicho, para magnetizar por el señor Rubén. ¿A dónde debo ir? Bueno, solamente que venga... no sé, ¿dónde está usted? ¿en capital o en provincia? No, no, estoy en capital, en la calle Cochabamba, 1614. Bueno, los días miércoles y jueves está en capital él. Sí, ¿eh? ¿Dónde, por aquí, por el centro? En Maipú, en la calle de Maipú. En Maipú 359. Claro, ahora, esta oblea, que yo ya la hice plastificar, la tengo toda, hay mucha gente que la mira y se ríe un poco, dice, ¿cómo querés que este tipo te vaya a ayudar porque vos tenés una oblea? Y yo le digo las cosas, los prodigios que hace este señor y me ponen en la duda. ¿Usted en realidad ve gente que tiene éxito en las cosas que hiciste? Y mire, yo hace 16 años que soy secretaria. Ah, ¿sí? Si yo le digo que es bueno, le miento, ¿no es cierto? Porque usted va a decir, ¿cómo? ¿Usted es la secretaria? No, no, yo le creo, pero imagínese, la cara del señor Rubén es una cara un poquito media, así como de un tipo medio delincuente, entonces no inspira confianza, ¿no? Y bueno, y si usted no le impida confianza, señor, ¿qué quiere que le diga? Yo no le puedo decir. Sí, pero usted es secretaria, 16 años, y un parapsicólogo que hace hacer una oblea, es un cagador, no hay ninguna... Y bueno, señor, entonces, ¿para qué me llama? Y la llama para decirle que es un cagador. Y bueno, no lo tenga, señor, ¿qué quiere que le diga? Y con esta cara más que un cagador es una mierda, porque realmente no incluye confianza. Gracias.